Buenas noches, les damos la bienvenida en primer lugar a nuestros invitados, la calidad del panel y de los expositores realmente nos honra con su presencia, y a todos ustedes a un nuevo encuentro del ciclo Agenda Política 2013, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa, como un espacio para el debate de los temas más acuciantes de nuestra sociedad. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es corrupción, narcotráfico e inseguridad, propuestas para su erradicación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes aquí esta tarde, compartir nuestra visión y también conocer sus opiniones, sus inquietudes sobre un tema tan complejo como es este, y compartir esta mesa aquí con Natalia, con Mario, con Margarita, con Margarita, quien admiro por su trayectoria, su trabajo, y para nosotros desde acá es una importante referencia en la construcción política. Yo quería, justo nos invitaron a esta charla y desde que nos invitaron empezaron a aparecer temas vinculados a la agenda de la charla de hoy, y a mí se me ocurrió seleccionar tres noticias, que las voy a dar por orden cronológico muy brevemente, que se puede completar con una cuarta que apareció hoy, que muestran diferentes enfoques sobre el mismo problema. Uno es una información, una investigación que hizo el diario Clarín en su publicación del día domingo, en el suplemento Zona que ahora integra el diario, que se llama Los chicos de la droga marginados y sin esperanza reparten paco en todo el país. Y es una investigación que comprende las ciudades de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, de Neuquén, y particularmente el municipio de Loma de Zamora del Conurbano. No se pueden simplificar en discusiones y en abordajes como el que se ha dado justamente en estos días, que reducen todo el problema a la discusión de la baja de imputabilidad de los menores si es de 16 o si es de 14 años. Claramente, reconocemos nosotros que hoy hay un problema con la disponibilidad o la falta de perspectivas de miles de chicos en este país, sobre todo de chicos marginales, que encuentran una salida para su vida en el involucramiento en alguna actividad delictiva. Pero creemos que las respuestas a esa situación no pasan por el sistema penal. Tampoco digo que no hay que hacer nada con esos chicos con alguna pata en el sistema penal. Pero claramente la intervención del Estado para revertir ese núcleo duro de pobreza que persiste en la Argentina pese al crecimiento económico, debe combatirse con políticas sociales inclusivas. El Estado, y hay una investigación que recomiendo de Javier Aullero, sobre la experiencia de la salada y cómo la población de los alrededores de la salada perciben al Estado y sobre todo a las fuerzas policiales presentes en la salada para custodiar a la salada de ellos, de los habitantes de los alrededores de la salada. Es muy interesante esa investigación. En la situación, ellos ven al Estado como un enemigo. Entonces, cómo combatir esta situación donde chicos de 16, de 14 y quizá de menos años prefieren este camino al camino de la escuela, el esparcimiento, se requieren políticas sociales inclusivas. Y no me quiero extender en eso porque la charla es más sobre el punto de seguridad, pero creo que parte de la política de seguridad, indispensablemente, son las políticas sociales. No militarizar las políticas sociales, se entiende claramente, sino que son un resorte esencial. No es con políticas policiales o de tipos penitenciarias o del sistema penal que se resuelve este problema, sino con políticas sociales inclusivas. Después hubo una noticia del día lunes que pasó bastante desapercibida, que es una denuncia de un periódico, una organización, acá en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Garganta Poderosa, del asesinato de un nene de 9 años, Kevin, en el barrio de Zabaleta, ahí al lado de la Villa 21-24. Y otra noticia que tampoco ha tenido repercusión, que muestra una manera de trabajar desde nuestra perspectiva que hay que rescatar, de la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, es un caso que se llama el operativo Flipper, que se da en Rosario, es una investigación del fiscal federal Juan Murray, donde relata cómo investigaron una banda de narcotraficantes ahí en Rosario, y destacan un par de cosas que a mí me parece relevante resaltar acá. En primer lugar, que privilegiaron poder llegar a los estamentos más altos dentro de la cadena de tráfico de estupefacientes, por sobre la posibilidad de realizar procedimientos inmediatos en lugar de despendio al menudeo de dichas sustancias. O sea, no fueron a los perejiles, fueron a los organizadores. Cuando avanzaron a la investigación, se encontraron que los que distribuían, los que aparecían como los jefes de la banda de distribución de narcos, también eran productores de narcos, que era cocaína particularmente, y que esa cocina de cocaína, en este caso, en Rosario, no estaba en ninguna villa, sino que estaba en un country, el barrio Country Club de Funes, que está a 18 kilómetros de la ciudad de Rosario. Y el otro elemento a resaltar de esta noticia, es que para hacer esta investigación, no utilizaron policías que tengan asiento en el territorio. O sea, policía federal con asiento en Rosario, no utilizaron tampoco la policía de Santa Fe, hicieron toda la investigación con policía de la policía federal, que no tenían vinculación con el territorio. ¿Qué nos reflejan, desde mi punto de vista? La clara vinculación, desde hace muchos años en la Argentina, del delito, fuerza de seguridad, policías, básicamente policías provinciales, policía federal, no tanto gendarmería y prefectura, aunque su vinculación con el territorio cada día la está vinculando más a esa trama, delito, policías y poder político territorial. Esa es una trama, es una sociedad muy lucrativa, muy provechosa, que sigue vigente en la Argentina. La otra es entender que a estos las grandes causas de inseguridad están asociadas a los grandes delitos. Pero la otra, para abordar los grandes delitos, es entenderlos como operando en un mercado, donde el chico del paco, el chico de la droga, es el primer eslabón, el visible, pero claramente no es el principal responsable ni el que se lleva la mayor tajada de este negocio. Si no entendemos esto, las políticas que se implementan desde el Estado van a ser, puede ser que por momentos parezcan muy efectistas, pero van a ser totalmente ineficientes para revertir esta situación. Y quiero darles un dato, porque también acá tuvimos en la provincia de Buenos Aires un nuevo ministro de Seguridad, que la primera medida que anunció es duplicar o aumentar considerablemente la presencia de policías en el territorio, con gendarmes. Y yo les quiero dar datos concretos de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay, entre Policía Metropolitana, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, 26.700 agentes policiales en la Ciudad de Buenos Aires. Contando la población que vive en la Ciudad de Buenos Aires, es más la que viene diariamente a la Ciudad, eso nos da 6,7 policías cada mil habitantes. La ONU recomienda 2,8 policías cada mil habitantes. A eso hay que sumarle el inconveniente y la dificultad para cualquier planificación del combate del delito, de la existencia de dos policías que pertenecen a dos gobiernos que están enfrentados políticamente y que toman los problemas de la seguridad como parte de su pelea política. Priorizan su pelea política y toman los problemas de inseguridad que padecemos los que vivimos y andamos por la ciudad como parte de su conflicto. Hay que acabar con este doble comando. Para eso es necesaria la transferencia de funciones de la Policía Federal, lo que es la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, esos 20.000 agentes con su cuerpo de conducción que hoy pertenecen a las 53 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal tiene que ir a reconvertirse en una policía de investigaciones, de inteligencia criminal. Nosotros creemos que también hay que hacer una purga de la Policía Metropolitana. Ha habido problemas desde su inicio, no me quiero extender, ha habido problemas desde su inicio con que se compró una banda de la Policía Federal a la cual se le dio la llave de arme la Policía Metropolitana. Y eso hoy hace que tengamos una visión y una implementación de esa policía que no tiene nada que ver con lo que se formulaba en la ley que le dio creación. Y las políticas de promoción, de prevención social del delito y la violencia. Y ahí el desarme, es todo contrario a lo que dijo el Intendente Curto, el desarme es central. No tiene ningún sentido que uno se resista al robo de un auto cuando en el 90% de los casos ese auto está asegurado. Nosotros hemos hecho un relevamiento el año pasado sobre los primeros seis meses del año y es abismal las causas de muerte que se provocan por resistirse al robo de automóviles. Yo participo en una campaña que se llama Hacete Cargo, una campaña que impulsan familiares de víctimas de Cromañón, de la tragedia de Once. Está también Alberto Levos, de Tucumán, que tuvo su hija asesinada por una trama también vinculada a la trata de personas con fines de prostitución, las Madres de Tuzangó, las Madres del Dolor. Y todos ellos están iniciando esta campaña que es Hacete Cargo, funcionario Hacete Cargo por la imprescriptibilidad de los delitos que cometen los funcionarios, los delitos de corrupción que cometen los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Y les quiero traer nada más un relevamiento muy parcial pero muy significativo que hicieron dos organizaciones acá en la Ciudad de Buenos Aires, CIFSE y ASIG. Entre los años 1983 y 2007, a partir del relevamiento de 21 causas, nada más 21 causas, afirman que se perdieron 13 mil millones de dólares por causas de criminalidad económica, no sólo corrupción. Ellos llaman la atención que hay que ser menos tolerantes con este tipo de delitos, la sociedad debe ser menos tolerante con este tipo de delitos. Y cuando se van a analizar esas causas, hay un promedio de duración de los expedientes de 11 años. Entre que se cometió el delito y se llegó a la justicia, pasaron 40 meses. Entre que se hace la denuncia y se clausura la investigación, o sea, la etapa de instrucción, pasaron otros 84 meses y medio. Y en 86, casi 87 meses recién llegan a la etapa de juicio oral. Para empezar a combatir, a cambiar esta situación, desde mi punto de vista, hay que cambiar de gobiernos. Hay que cambiar de gobierno, un gobierno que tenga la transparencia en la gestión, que tenga antecedentes de gestión transparente y no corrupta entre sus integrantes o las fuerzas que lo compongan. Pero además de eso, hay que encarar reforma del Código Procesal Penal, es indispensable, para pasar un sistema oral, ágil, rápido, que abrevie los plazos. En definitiva, para todo esto, se necesita construir un gran acuerdo nacional en las dos materias que nos ponga a todo el sistema político juntos para evitar que la Argentina se transforme en una pieza clave del narcotráfico y para evitar también que sigamos perdiendo plata de todos nosotros que se van a los bolsillos de unos vivos que nos gobiernan diciendo que están haciendo la felicidad del pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. cedo la palabra ahora a la doctora Margarita Stolbizer para que haga su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad por la invitación. y la verdad es que además de coincidir en gran medida con las cuestiones que se han planteado, yo lo que quiero es agradecer un poco que se ponga esto como parte de un temario en un contexto de un debate a esta altura político y social a mi juicio severamente equivocado y por lo tanto el título de esta convocatoria que nos llama a discutir el narcotráfico y la corrupción como factores de la inseguridad nos permite empezar a trabajar certeramente sobre las causas y sobre todo yo creo que lo que nosotros hemos tenido también como noticias de los últimos días son la contracara de las noticias que planteaba Rafael. Rafael nos hablaba de las noticias que muestran determinados episodios sociales que conmueven fundamentalmente por eso. Ahora, la respuesta de la política a estos episodios ha sido la puesta en agenda de propuestas claramente oportunistas, demagógicas, efectistas con la única intención de obtener ventajas electorales en medio de este proceso abierto. Creo que hay que entender también cuáles son las situaciones de contexto que nos llevan a la situación que vivimos por un lado lo que es la globalización y los factores económicos que influyen hoy de manera determinante en la modalidad de nuevos delitos o las nuevas modalidades delictivas sobre todo cuando hablamos de delito complejo al hablar de narcotráfico y al hablar de corrupción al hablar de tráfico de armas de trata de personas hablamos de delitos complejos. Ahora, después, hay también situaciones contextuales locales que son las que favorecen ese tipo de delito. Y aquí lo que quiero plantear es la debilidad institucional como contexto en dos sentidos. Por un lado, la debilidad institucional que implica el abandono del Estado cuando el Estado abandona territorio, cuando el Estado abandona funciones o roles propios y esto tiene que ver sobre todo con la generación de las condiciones sociales que hoy favorecen la comisión del delito. La verdad es que llevamos 10 años de crecimiento económico a tasas extraordinarias y seguimos teniendo bolsones de pobreza extrema con niveles socioculturales de marginalidad que realmente son hoy el caldo de cultivo más importante para tener después los chicos, como marcaba Rafa en la investigación de Clarín que terminan siendo las piezas, los instrumentos y la mano de obra que utilizan los grandes grupos de narcotraficantes para poder llevar a cabo sus objetivos. Y la otra cuestión que tiene que ver con la debilidad institucional es la que hace al funcionamiento mismo de las instituciones. Cuando hay pérdida del funcionamiento del sistema democrático, de la vigencia de los derechos individuales y colectivos, cuando hay una pérdida del funcionamiento de la justicia dentro de lo que es ese papel también de articulación y control y por sobre todas las cosas el funcionamiento del sistema de controles que debe tener el ejercicio de las funciones públicas y el funcionamiento del Estado. No hay duda entonces que esto es lo que favorece, lo que crea las condiciones contextuales para tener hoy estos dos fenómenos tan terriblemente instalados con las consecuencias que todos conocemos. Esa es la situación grave frente a la que la Argentina se está enfrentando porque cuando uno observa además los indicadores que miden en nuestro país estas cuestiones son alarmantes. Argentina dejó de ser un país de tráfico para ser un país de consumo, de producción y de exportación. Somos el primer país en América Latina en consumo de cocaína y el segundo si uno toma toda América con Estados Unidos. Somos el tercer país del mundo en exportación y ni qué hablar si miramos los indicadores de corrupción. Los indicadores de corrupción muestran la Argentina calificada entre el 0 y el 10 siempre con aplazo. Entre todos los indicadores, entre todos los países del mundo que son evaluados, Argentina está siempre en el último escalón o dentro de los últimos escalones. Entonces hay que entender también que esos conflictos que tenemos en materia de inseguridad que se tratan a veces tan banalmente hay que empezar a buscar la razón en estos lugares y fundamentalmente en la política.